Música Buenas noches. Antes que nada quiero hacerles una confesión. Unos amigos me dijeron que el tema que tenía pensado tratar era conflictivo para el público paraguayo. O se veía con ciertos prejuicios, que es la relación entre arte y política. Yo les respondí dos cosas. En primer lugar, que no. Que a mí me parecía subestimar al público, sobre todo el presente acá en Gramo, porque es un público abierto a intereses y a ideas nuevas. Y en segundo lugar, porque lo que les voy a hablar hoy tiene menos que ver con el concepto de arte político en un sentido tradicional, que sería un arte implicado, un arte activista, que con un cuento infantil de terror contado para adultos. Y les cuento por qué. Yo viví mi infancia durante la década de los setentas. Y estaba, por decirlo de alguna manera, aislado de esa realidad social y política que se vivía acá en Paraguay. Es decir, en síntesis vivía en un termo. Esa realidad me llegaba filtrada a través de algunos comentarios que hacían mis padres, pero también a través de algunos medios de comunicación. Recuerdo sobre todo la televisión. La televisión del Estado, el único canal que había en ese momento era el Canal 9. Día tras día, noche tras noche, los telenoticieros pasaban las mismas imágenes. Imágenes protocolares. Imágenes del dictador inaugurando infraestructuras. Encuentros protocolares, presentación de cartas credenciales de embajadores o visitas de dignatarios extranjeros. Por suerte, luego del telenoticiero nocturno venía la telenovela argentina. Y más allá de eso, el cine tras noche. Yo en aquellos años me las había arreglado para acceder a la programación del cine tras noche. Mientras mi familia dormía plácidamente en la noche subtropical con las ventanas y puertas abiertas, como acostumbran a decir los nostálgicos que defienden todavía el régimen, yo me las arreglaba para ver toda esa programación que incluía cine de terror, de ciencia ficción, clase B, cine de espionaje, de suspenso y otras maravillas para mi mente infantil. Eso hizo que posteriormente ese imaginario tenga consecuencias en mi práctica artística muchos años después. Ahora voy a dar un salto de aproximadamente 25 años. Hace aproximadamente unos 12 años, en mi paseo habitual por el pequeño mercado de pulgas que funciona todos los domingos en la calle Palma, me encontré con un archivo fotográfico. Un lote de fotografías, en realidad. Al comienzo, las imágenes no me decían mucho, pero sí sentía una sensación de déjà vu, de que ya había visto en alguna parte esas imágenes. En la medida que iba ojeando, que iba revisando esas imágenes, empecé a dar cuenta que era un archivo político. No sabía muy bien qué. Yo no soy historiador, ni tampoco soy coleccionista de fotografías, sin embargo, quise adquirir ese lote y lo llevé a mi casa. Y al empezar a ordenarlas cronológicamente esas imágenes, me di cuenta que ese archivo, en ese archivo fotográfico, estaba prácticamente toda la historia del cuerpo diplomático de la dictadura de Stroessner. Era un archivo que, posteriormente me enteré, pertenecía a la familia de Juan Eoleari, que era, en aquel momento, durante los años 60 y 70, era el director de protocolo de Stroessner. Por algún motivo, esa familia luego tiró a la basura o dio para que esas imágenes circulen marginalmente, y fue a parar a mis manos. Yo les había hablado del déjà vu, ¿verdad? Ese déjà vu, con respecto a esas imágenes que me conectaron directamente con mi infancia, tuvieron un efecto en el sentido que también me trajeron esas imágenes que yo veía en el cine trasnoche. Entonces, en el momento que me cayó la ficha, cuando supe qué quería hacer con esas imágenes, yo dije, yo con estas imágenes quiero contar una historia de terror y de ciencia ficción. A pesar de la banalidad de las escenas que se veían ahí, yo quiero que estas imágenes se vean como la farsa que eran. A continuación, les quiero mostrar los resultados de esos trabajos que hice con esas fotografías y me gustaría que por un momento estas imágenes hablen por sí solas y después continuar. Gracias. 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 en este título quería mencionar o hablar un poco del retorno del trauma, el retorno del fantasma de la dictadura, que por más que ya se acabó hace 25 años o más, retorna cada tanto para perturbar nuestro presente. Y por otro lado, las estrategias formales que utilicé para hacer estas intervenciones, me vino la idea de dos estrategias propagandísticas de la época de la Guerra Fría, de los dos bloques. Por un lado, la intervención por medio de fotomontajes de la fotografía oficial stalinista, que manipulaba esa fotografía sacando de la historia personajes como Trotsky y todo eso que habían sido protagonistas de la Revolución Soviética. Y por el otro lado, ese imaginario que yo veía en el cine de trasnoche que venía en su mayoría del cine paranoico de Hollywood de los años 50 y 60, donde mostraban al otro, al alien, al doble, al monstruo, como metáfora de ese enemigo comunista que debía ser vencido. Bueno, junté estas dos estrategias y a partir de ahí pude armar formalmente esta serie. Creo que hay un par de ideas de un pensador que también a mí me llegan mucho, me tocan, ¿verdad? Y que me permiten pensar un poco en trabajar la historia desde el arte. Este pensador es Walter Benjamin. Por un lado dice, el historiador debe ser arqueólogo y trapero de la memoria. En ese sentido, a mí me interesa mucho trabajar justamente haciendo arqueología de los archivos marginales de nuestra historia, ¿verdad? Y por otro lado, también hay otra idea que él menciona en alguna parte donde dice, a la historia hay que ir a contrapelo, ¿verdad? A lo que yo agrego, que para hacer frente a los grandes relatos oficiales, ¿verdad? A la historia oficial, hay que peinar la contrapelo. Porque esa es la manera, la única manera en que las pulgas saltan. Muchas gracias. 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 Gracias.